Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo estoy calentando el desayuno y lo que vamos a desayunar es esto. Son estos burritos, estos son de huevo con bacon y estos son de carne molida con queso y frijoles. Esto normalmente nosotros no lo comemos porque es comida congelada. Prefiero yo prepararlos, pero como ya los había comprado cuando fui por la despensa antes de que empezara esto de la cuarentena, pues aquí los tengo, así que voy a calentar algunos para desayunar ahorita con los niños. Amigos, ya llevo días con tos. Esto seca, no me duele nada, yo me siento muy bien, no tengo fiebre, no tengo dolor de garganta, nada de eso. Pero esa tos sí es muy molestosa. Normalmente en las mañanas me pega muy fuerte la tos y ya después se me quita durante el día y en la noche otra vez me empieza a dar esa tosesía. Y como ya me desesperé, pues voy a hacer ese té que tanto mi esposo me dice que me prepare. Yo le he estado huyendo este té porque la verdad no me gusta la idea de que tenga que ponerle ajo a mi té. Pero mi esposo dice que eso me va a ayudar porque a él le ayuda cuando le da esa tos de perro que le da a veces. Y por eso lo voy a preparar porque mi esposo siempre se lo prepara cuando él le da la tos así de fea. Espero que a mí me funcione, a él sí le funciona. Y ahorita que yo prepare el té, les voy a dejar todos los ingredientes aquí en la pantalla para que si ven que me funciona a mí, ustedes después se lo preparan y me dicen cómo les va, ¿ok? Ya están calentando ahí los burritos. Ahora le voy a hacer un licuado a los niños. Este es de banana, leche de vaca y chocomil. Es quick. Yo ya me calenté mi cafecito y ahorita me lo tomo. Ok, le ponemos un es quick. Creo que tres. Un poquito más. Ahí está. Ahora la lechita. Ya casi se nos acaba. Con esta tapadera los tapo y con el mismo vaporcito se cosen por dentro. Y esos ya casi están, ya están bien calientitos. Estos son los que tienen huevo, por eso los separé. Pero miren. Miren, amiguitos, ya serví nuestro desayuno. Como ven, nos comemos dos burritos cada quien porque como están pequeñitos, no se van a llenar muy bien los niños. Y quiero que desayunen bien. Aquí tienen crema mexicana para los burritos porque estos están un poco desabridos y con cremita saben mejor. Y ahí están sus blueberries, fresitas, licuado. Aquí ya tengo lista la olla con agua para más a ratito hacer mi té. Buenos días. Estoy comiendo un burrito de huevo y licuado. Con unas fresitas y unas blueberries. Miren, estos son los de huevo. Así se ven por dentro. Y estos los pongo en el comal porque en el microondas quedan bien aguados y bien sudados y no me gustan. Pero en el comal quedan bien ricos, quedan tostaditos. Amiguitos, el tiradero nunca termina. Y yo no tengo prisa por terminar de limpiar. Así que me espera el tiradero aquí porque no se vira a ningún lado. Tengo el montón de trastes aquí otra vez. Se juntan bien rápido y más cuando mi esposo esté en la casa. Hoy, por cierto, no está aquí. Y más al rato mi rutina también la voy a hacer. Gracias por la comida, mami. De nada, hijito. Mi vela otra vez se me está empezando a poner malita. Para los que no saben, ella desde muy chiquita se me ha enfermado mucho. Lo que pasa es que tiene un problema en su piel. Es muy alérgica. Aunque ha estado bajo muchos tratamientos, su piel sigue igual de reseca. Y pues ya se le mejora y al otro día ya está peor. Estos días ha estado muy irritada de su piel. Y miren, quiero que vean sus manitas. Yo algún día les contaré su historia, pero la verdad sí me da un poco de tristeza y no la quiero contar. No creo que pueda grabar contando la historia por todo lo que hemos pasado con Beli. Pero miren sus manitas cómo están. Este es lo que ellos le llaman éxema porque le da mucha comezón en la piel. Y pues ella es imposible que no se rasque porque de la comezón. Pero aún, aunque no se rasque, se le ponen como unos parches de resequedad y se le empieza a poner rojo. Aquí es donde está el peligro porque ella tiene sus defensas muy bajas. Que cualquier virus o cualquier gripa, su cuerpecito lo agarra y empeora. Y ahorita como estamos con eso de muchas enfermedades y virus y esas cosas, pues ella está muy propensa a que se me enferme. Y hace ratito que se levantó, chequé su piel y miren. Creo que se rasqueó en la noche, pero así amanece. Mi miedo es que ya se está empezando a querer infectar. Y una vez que le empieza la infección, derechito al hospital. No quiero que eso pase porque creo que ahorita el hospital es un lugar muy peligroso. Que no quiero tener que caer allá ahorita por como están las cosas. Tengo pomadas para su infección que su dermatólogo me dio. Para que cuando ella tenga llagas así como les mostré en sus manitas, pues yo se lo aplique y evite que se le riegue esa infección. Ya terminé de curarla amiguitos. Sí fue difícil, pero ya, ya está. Ahorita solo va a estar allá acostadita en la sala. Ahorita va a haber tele y le dije que no se mueva de ahí porque quiero ver qué pasa. Si esto mejora o... Y ahí va a estar esperando a que haga efecto la pomada que le puse. Amiguitos, ya me voy a hacer el té. Aquí les va. Cebolla, ginger, unos limones exprimidos. Estos son dos. Ahí está. Cuatro dientes de ajo. Me dijo Willy que también le pusiera un poquito de orégano. Así que ahí va. Ya casi está este té. Ya casi está el té para levantar muertos. Lo que sí va a matar más bien a vivos porque con el aliento que me voy a cargar... Mientras dejo reposar el té, me voy a poner a lavar los trastes. Todavía no lo lavo. Huele bien raro. Amiguitos, ya me voy a servir el té y lo voy a colar en la tacita para que no se vayan los pedazos. Y aquí en esta taza ya tengo el juguito de limón que exprimí antes de meter aquí. Voy a poner miel de abeja a ver cómo me va con esto. Ok. Ya está mi té. Ya me dio más tos oliendo el juguete. Huele horrible. Ok. Hasta espuma tiene, miren. Huele. Ay, no. No puedo. Hola, Beli. ¿Cómo sigues? Ok. Escuchen. Escuchen. Ahí vamos, amigos. Dos tragos más y ya. Amiguitos, ya terminé mi té. Ok, ahora sí voy a hacer mi rutina de ejercicio. Ya no estoy dolorida de mi cuerpo. Así que hoy tengo toda la energía para terminar nuestra rutina el día de hoy. Ok, amiguitos, vamos a empezar. Ya calenté poquito, ok. Ok, amiguitos, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Una tecnidad más tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Rico! ¡Véanse a comer, Beli! ¡Alexito! A Belindita le vamos a dar carnita porque ya saben que no puede comer huevo y frijolito y quesito. Va a comer ella. ¡Qué rico! Esta combinación así, frijolito colado y huevito y ese chile con limón. Está riquísimo, amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es granizo! ¡Es granizo! Bueno, amiguitos, que pasen buenas noches. Nos vemos en el próximo vlog. Ya me voy a echar un bañito que ya necesito uno. Y recuerden suscribirse si no están suscritos y si solamente venían de pasadita y les gustó mi canal y quisieron quedarse. Suscríbanse. Muchas gracias. Nos vemos para el próximo vlog. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.